La verdad es que yo ya quiero una relación que yo quiero tener, esa relación de amor de corazón Siento que no es mujer, la quiero yo, que no es mi amor, es decir, la quiero Siento que es menor, es dedicar con ella, es mi amor Están en las noches que siguen que estuvieran conmigo Ahora pienso en ella, ella es mi amor Si te amo a ti, yo te extraño, siento que te quiero, que te adoro mi amor Siento que te adoro, que no es mujer, yo eres tu amor Están en las noches que te quiero, siento que te amo, que te adoro mi amor Quiero tener contigo yo una relación que yo quiero, que te adoro mi amor Siento que te quiero, que te amo, yo me amo ayer, eres tu amor y te preciosa Siento que te quiero, que te amo, que te adoro mi amor Quiero tener contigo una relación de amor Corazón, te amo, te amo, tú me amo Siento que quiero tener contigo esta una relación